¡Muy bien! Voy a contarles el cuentito. Pongan mucha atención. Entre las pelusas de un almohadón encontré un ratón llamado Ramón. Estaba asustado porque una trampita de queso rallado lo había engañado. Le dejó la cola fina de ratón, gorda e inflamada como una salchicha. Le vendaron la cola a sus amigos y amigas. Ahora el ratón descansa cola para arriba. ¿Les gustó el cuentito? Sí. ¿Les gustó el cuento? Sí. ¿Y quién está en nuestro cuento? El ratón. El ratón. ¿Cómo se llama nuestro ratón? Se llama Ra... Muy bien. ¿Y en dónde estaba el ratón? En un... En una casa. ¿Pero qué tenía? Un almohadón. Un almohadón. ¿Y qué fue lo que encontró entre el almohadón? De queso. Una trampita de... De queso. De queso. ¿Y qué hizo con él? Comió. Comió. Pero como era una trampita, le hizo mal. ¿Verdad? Le dejó la cola fina al ratón, gorda y inflamada. Pobre ratón. Por eso es que nuestro rompecabezas le amamos al ratón Ramón con un dolor de... Panza. Panza. Pobrecito, que su cola también tiene toda una curita, ¿verdad? Tiene una venda. Nuestro ratón Ramón. Muy bien. ¿Y quién le ayudó a nuestro ratón? Su amigo. Sus amigos y sus... Amigas. Amigas. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo descansa ahora el ratón? Bien. ¿Dónde quedó la cola? Arriba. ¿Cola para? Arriba. Muy bien. ¿Les gustó el cuentito? Sí. ¿Sí? Muy bien. Aplauso entonces para el ratón Ramón que está con un dolor. Muy bien. Bien. ¿De quién nosotros hablamos más en nuestro cuento? Del ratón. Del ratón. Muy bien. Que le contamos qué el ratón hizo, qué tenía, qué comió y qué le pasó. ¿Verdad? Hoy vamos a aprender lo que son los personajes principales de un cuentito, de un texto. En este caso del cuento, porque yo les conté un cuento. ¿Sí? Muy bien. ¿Y quién es entonces nuestro personaje principal? El ratón. ¿El ratón? ¿Cómo se llamaba? Ramón. Ramón. Nuestro personaje principal es el ratón Ramón. Porque es este ratón quien hace todas las acciones, ¿verdad? Él tiene su almohada, él come, le duele su panza. ¿Él come el panza? Sí. Él es nuestro personaje principal. Hoy nosotros aprendemos entonces quién es el personaje principal en un cuento. ¿Está bien? Sí. Que en este caso es el ratón Ramón. Ramón. Muy bien. Yo les voy a dar después el cuentito para que ustedes tengan en su cuaderno. En el cuaderno vamos a pegar. ¿Está bien? Sí. Bien. Bien. Bien.